Estas son las historias de la madrugada. Personal de Protección Civil realizó la clausura de una conocida taquería ubicada en la diagonal Defensores de la República y la 7 Norte. En la víspera de la entrada en vigor del decreto gubernamental para el reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado, trabajadores al servicio de la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla realizaron un recorrido por diversos puntos de la capital poblana. Fue en la diagonal Defensores de la República donde confirmaron que este establecimiento violaba la normatividad vigente en materia de prevención de contagios del virus SARS-CoV-2, por lo que decidieron aplicar en la clausura y colocar sellos en los accesos para evitar que fuera reabierto. La autoridad aplicó la suspensión de actividades a esta taquería por cinco días, a manera de aviso, pero en caso de que los trabajadores del establecimiento reincidan, el negocio se hará acreedor a una sanción mayor. No se descarta que al igual que este establecimiento, otros más sean clausurados si no respetan el decreto y las horas de cierre establecidas en él.